A otros al nacer les señalaron por error, por negligencia o accidente, disminuidos para siempre y yo que creo que lo has hecho. Yo soy Alondra Denise, tengo 17 años, estuvimos en la playa y luego cuando llegué con mi silla ya no estaba. Soy una niña con parálisis cerebral, total, que no puedo ver, no puedo hablar ni puedo caminar. Ahora he perdido mi sillita, una sillita en la cual yo podía moverme, pero quisiera que apareciera para que yo pueda seguir trasladándome de un lugar a otro. Y yo sé que Dios me va a ayudar para que pueda yo encontrar mi sillita. Si alguno sabe dónde quedó o puede ver quién la tiene para que me la devuelva, yo se la voy a agradecer. Y si no, yo sé que Dios se va a valer de cualquier medio para que yo vuelva a tener una sillita en la que yo me pueda transportar. Y me da mucho gusto que por este medio me vayan a conocer, aunque yo no pueda verles, pero ustedes sí me pueden conocer. Y pueden saber que yo soy una niña especial, una niña maravillosa, una niña muy linda, muy cariñosa y muy obediente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!